Hola a todos, ¿cómo están? Hoy toca una tartinha de ricotinha que hace mucho tiempo me pidió mi amiga Flavia, porque dijo que era su favorita. No te la puedo llevar a tu casa, pero te voy a hacer la receta para que la hagas vos. Así que vamos a hacer una tarta de ricota. La receta ya la practiqué en una clase, así que está como chequeada. Y la hice alguna vez que otra vez antes. No hay nada en otro mundo, sí, pero bueno, hay un par de pasos para hacerla. Espero que la prueben. Queda no 10, 11 puntos. Muy bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar a hacer la masa de la tarta de ricota. La masa característica de la tarta de ricota es uno de los tipos de masa quebrada. Las masas quebradas tienen tres tipos de masas que son pesadas, medianas, digamos, y livianas. Las más pesadas son las masas hable, las más livianas son las masas sucre, ¿sí? Y después están en la mediana que está en el medio. Esta masa se llama sucre, o sea, es la más liviana, ¿por qué? Porque en cuanto a cantidad de materia grasa y de harina, tiene menos de la mitad de materia grasa que de harina. Entonces, nos va a quedar una masa un poquito menos compacta que la masa sable. O sea, es más blandita la masa, ¿sí? Pero igualmente necesita frío. ¿Cómo vamos a arrancar la masa? Yo estoy usando mi batidora acá. Pueden usar una batidora a mano, pueden usar la que tiene las dos varillas y bate, ¿sí? Yo puse la manteca junto con el azúcar, ¿sí? Son 100 gramos de manteca y 100 gramos de azúcar. La manteca tiene que estar a temperatura ambiente, casi pomada. La vamos a empezar a batir. Una vez que empiece a batir, le vamos a agregar un huevo, un poquito de esencia de vainilla o extracto, en este caso yo usé extracto, la ralladura de medio limón y 50 centímetros cúbicos de leche. Esto lo saqué de la batidora y le empecé a poner la harina. Esto debería ir tamizado, pero yo no tenía ganas de tamizar. De hecho, no tengo un tamiz, tengo un colador nomás. Así que si tenés tamiz, mandale con el tamiz una cucharita de polvo de hornear mezclada con 250 gramos de harina 4 ceros. ¿Cuándo vos lo lleves a la mesa? Si necesita un poquito más de harina, pone, pero muy lo justo, ¿sí? No te cebes porque después va a quedar como muy elástica y no es la idea. O sea, como dije al principio, es un poco más blanda la masa de la tarta de ricota que la masa, por ejemplo, no sé, de un lemon pie o de un apple crumble. Entonces te va a quedar un poco más blanda. Vas a necesitar quizás un poquito más de harina para amasarla, pero la idea no es amasar mucho. Es llevar a la mesa con un poco de harina, integrar bien los ingredientes y directamente mandarlo con film a la heladera por lo menos una o dos horas, ¿sí? Cuanto más tiempo lo dejes mejor. Incluso si lo dejas de un día para el otro, mucho mejor. Entonces la masa ya está integrada en el film en la heladera. Voy a preparar el relleno, ¿sí? Este relleno lo hice con ricota que compré en una fiambrería que es mil veces más barata. Les dejo un Econ Tip. Es mil veces más barata la ricota comprada en fiambrería que la del supermercado. Viene suelta, ¿sí? Son 400 gramos de ricota con 130 gramos de azúcar y acá le metí tres huevos. Depende del tamaño de los huevos. Si tienes huevos muy grandes, sos un capo. Si tienes huevos muy grandes, ponedle dos, ¿sí? Pero por la cantidad de ricota que necesitamos y esta ricota es como más seca, ¿sí? Tienes que desmoronarla bien, sacarle los grumos y después vamos a empezar a batirlo y te va a quedar como más tirando al líquido. Al principio parece todo muy seco. Cuando tenés todo integrado, vas a poner un poquito de extracto de vainilla o esencia. Acá, por la cucaracha, me están diciendo que el extracto de vainilla está carísimo. He escuchado un precio superior a los mil pesos. Así que, no tenés extracto de vainilla, no te compres. Comprá esencia y fue. Acá, billetera, mata natural. Le agregamos también la ralladura de medio limón. Vamos a integrarlo y vamos a dejarlo en la heladera hasta que terminemos de armar la masa sobre la tartera. Preparamos una tartera, en este caso es de 26 centímetros de diámetro. La vamos a poner un poquito de manteca, un poquito de harina y vamos a traer la masa que teníamos en la heladera a la besada con harina otra vez. Esta masa, otra vez, no habría que amasarla. Yo lo que hice fue formarla como un bollo otra vez y volverla a estirar. Luego, amasamos con el palo de amasar. Bueno, estiramos con el palo de amasar, perdón. Y vamos a darle la forma de la tartera. Ahora, esta no es toda la masa que teníamos guardada, sino que nos dejamos una parte para hacer la segunda tapa de la tarta. Entonces, de la masa que tenías en la heladera, vas a usar más o menos 3 cuartos para hacer la base y el otro cuarto de la masa para hacer la tapa. Entonces, guardate eso, ojo, eh. Nos ayudamos con el palo de amasar para levantar la masa y vamos a ir acomodándola. Ahí le vas robando un pedacito de masa de los que sobraron de un lado y vas a hacer parejo a los que quedaron ricos de un lado, lo vas a hacer felices a los pobres del otro lado. ¿Sí? Vamos rellenando todos los costados para que te quede bastante parejito. Y una vez que tenemos esto ya armado, podríamos mandarlo al frío un rato también, antes de agregarle el relleno, pero bueno, en este caso yo no tenía ni tiempo ni ganas. Así que directamente ahí le mandé el relleno, lo desparramé bien con la cuchara y después le mando la tapa. Si vos tenés un poquito más de tiempo, y ganas obviamente, agarrá y dejá descansar la masa con la tartera antes de poner el relleno un ratito, media hora, una hora en la heladera, le va a hacer mejor. Vamos a estirar lo que sería la tapa de la tarta de ricota, de un tamaño que podamos taparla, ¿sí? Pero tampoco tiene que sobrar mucho. En realidad, bueno, si te sobra mejor, te haces un par de galletitas, masitas, lo que quieras, y si no, queda justo para la tarta. En este caso, yo te voy a ser sincero, me quedó como muy finita, así que creo que tendría que haberle puesto o menos masa abajo, o algo, algo, no sé, algo falló, pero no solucioné. Porque la tarta era muy alta, la tartera era muy alta, entonces le bajé los bordes. Y ahí pude unir la parte de arriba con la parte de abajo. Esto fue a un horno precalentado, medio, más o menos unos 40 minutos, hasta que se dora la parte de los costaditos, y lo pasé abajo de todo, para que se dora la parte de arriba. Cuando ya está más o menos tibia, temperatura ambiente ya, la vamos a desmoldar. Si podés dejarla enfriar y no tenés tanta emoción, tanta ansiedad, mejor. Lo que sí, no se te ocurra comerla cuando está caliente, porque la ricota es un asco caliente. Tenés que comerla cuando está fría, ¿sí? Entonces la vamos a desmoldar, la vamos a dar vuelta en un lindo plato, y le vamos a poner azúcar impalpable por arriba, el súper característico azúcar impalpable que se le pone en la tarta de ricota. Si querés podés cambiarle el plato, si no la dejas ahí. Esto queda tan, tan rico que te vas a morir. Y obviamente no podía faltar mostrarte cómo está la tarta por dentro. Vamos a abrirla. Esta tarta, aparte de lo rica que es, y fresca, obviamente siempre te recuerdo, tenés que comerla fría. Lo bueno es que rinde un montón. Vos podés cortar las porciones así como hice yo, como en formato de pizza, o podés cortarla en cuadraditos. Si es mucha gente, en cuadraditos te va a rendir un montón, no te jodo. Te va a rendir un montón. Mira, métele con toda. Si les gustó esta tarta de ricota, pónganle like al video y suscríbanse al canal. No olviden comentar, compartir y todo lo que quieran, todo suma. Beso grande.